A parte de la gran polémica que hay, también hay muchas dudas sobre cuándo y cómo se implementarán los cambios de más viajes, más remesas y más visas de la administración Biden hacia Cuba. Bueno, por lo pronto, la embajada de los Estados Unidos en La Habana hizo hoy una aclaración y Harold Santana nos cuenta qué están diciendo, Harold. Así es, Daisy Fausto, buenas tardes. Es una aclaración muy importante porque a raíz del anuncio del restablecimiento del programa de Parola Cuba, muchas personas se han acercado a la embajada y también han inundado con comentarios sus redes sociales. Aquí explicamos en este reportaje. En su página de Facebook, la embajada de Estados Unidos en La Habana posteó que ahora mismo no hay cambios en los servicios consulares limitados que ofrece y que sólo admite casos con citas para entrevistas en el procesamiento de reclamaciones de hijos estadounidenses a padres cubanos. Los detalles de la reunificación y su inicio todavía no han sido publicados. Tenemos que esperar no sé cuántos días, unas semanas, para saber exactamente cómo va a suceder todo. Tras el anuncio del reinicio del programa de Parola Cubano para la reunificación familiar, surgen esperanzas para muchos, como el matrimonio de Armando y Segunda, que desde 2016 iniciaron a través del programa de Parola la reclamación de sus hijos. Y poco después, este fue suspendido. Aquí estamos solo ellos y yo, y tengo mis dos hijos en Cuba. Y ahora con esta noticia estamos muy entusiasmados. Pensamos que este es el momento que vamos a lograr, lo que llevamos seis años esperando. Las medidas flexibilizadas en la política a Cuba incluyen el reinicio de vuelos directos de Estados Unidos a las provincias cubanas y la eliminación del límite de remesas. Lo que tiene que haber soltado todo el mundo que está preso y después tomar medidas. Para que así el pueblo estuviera contento, porque de la forma que está el pueblo, el pueblo no está contento nunca. Estados Unidos también pretende fomentar el apoyo al sector privado y las pequeñas empresas en Cuba. A mí me parece extremadamente difícil que una medida así pueda llevarse a cabo sin que haya una infiltración por parte del gobierno y por parte de los militares que dirigen la economía cubana. Y hoy en el aula magna de la Universidad de La Habana, el régimen aprovechó para enfatizar que las penurias del pueblo cubano no acaban tras las medidas anunciadas el lunes. Lo que es el economía como lo conocemos hoy, con sus componentes fundamentales, continúa totalmente en pie y continúa afectando el desempeño de nuestra economía. Tras el anuncio de estas políticas de flexibilización hacia Cuba, el Departamento de Estado ha anunciado que todavía implementarlas tomará tiempo porque se necesitan hacer cambios regulatorios en las empresas que están relacionadas a estos cambios de política. Seguiremos pendientes. Soy Harold Santana. Ahora volvemos a los estudios con ustedes. Gracias.